Uno de los requisitos más esenciales No te voy a olvidar nunca Por más alto que Dios te lleve Por más gente que usted conozca Por más gente importante que usted conozca Nunca pienses que es por usted Dios te pone ahí para que Él sea glorificado La humildad es lo esencial Para un cristiano y una mujer de Dios vivir en victoria Pero hablar de humildad es un tanto peligroso Porque como aquel hombre que la editorial le pidió a él Que escribiera un libro de humildad Y él dijo, ok, y la editorial dijo ¿Qué tamaño usted quiere que sea el libro? Como unas 10 personas que usted dé ejemplo de humildad Y el hombre dijo, ok, voy a escribir sobre los otros 9 Porque él ya se creía humilde Entonces ese es un peligro Ponga el apóstol Pablo El ejemplo que nosotros tenemos Primero Cristo que se humilló hasta la muerte Y muerte de cruz Pero ponga Pablo Pablo pensó en Gálatas 1 Y lo primero que Pablo dijo en Gálatas es Yo apóstol del Señor Jesucristo Fija como los años le fueron cambiando Ocho años después cuando él escribió 1 Corintios En 1 Corintios 15.9 Pablo dice Yo no soy digno de ser llamado apóstol Porque yo perseguí la iglesia de Dios Mira bien el ascenso del apóstol Pablo a la madurez Y al carácter y la humildad Siete años después él escribió a los Efesios Y en Efesios 3.8 Pablo dice Yo que soy el menor de los santos Ahora él no era ni apóstol Ni menos que apóstol Y menos de un cristiano Y antes de morir Él dijo en 1 Timoteo 1.15 Palabra fiel es esta Que Jesús vino a morir por los pecadores Del cual yo soy él Primero Pablo fue de apóstol Menos de apóstol Menos de cristiano Y a un pecador Exactamente lo inverso Que hay aquí en Miami Exactamente lo inverso Es la noche al día El cielo y el infierno Cuando usted camina en el Señor Cuántos años más pasa Usted reconoce que es por la pura misericordia Y el poder de Dios Que usted camina Cuando el hombre llega a un nivel Que él pierde toda sensibilidad de la humildad Y que la arrogancia y la prepotencia Llega a decir La gloria es de Dios Pero la fama es mía Ya se descarrió Ya se descarrió Usted tiene que poner esa palabra en su corazón Que la marca De un hombre de Dios De un cristiano Es el nivel que él tiene De él saber Y conocer Su lugar Que él no es nadie Que si somos alguna cosa Es porque Dios Dios nos ha hecho A nosotros Para servirle a él Cristo se despojó No dejó de ser Dios Se despojó Entonces se humilló De tal manera De tal manera Que murió Hasta la muerte Por eso Dios le dio un nombre Que es sobre todo el nombre Usted ya conoce la escritura Para que el nombre de Jesús Se doble toda rodilla Y confiese toda la lengua Y los herodianos Que era un partido político De Herodes Para congraciarse con él Le pegaban arriba ¿Por qué? Para que los clavos Le entraran bien Adentro de su cabeza Lo que el diablo quería Lo que yo pienso Era que Tocara su cerebro Y lo matara Antes de ir a la cruz Porque el diablo sabía Que su destrucción Estaba en la cruz Yo particularmente creo Teológicamente creo Que Dios Por su misericordia Permitió que se quebrara Adentro del cuero cabelludo De Jesús Los Las espinas Porque el cerebro Es intocable Y después ir a la cruz Y los clavos en las manos Y los clavos en los pies Y después estando en la cruz Dijo Dios mío Dios mío Porque ahí él se tornó Cualquier pecador Él no dijo padre Porque al principio dijo Padre perdón Por lo que ellos No saben lo que hacen Pero él dijo Dios mío Ahí Ahí él se sintió Con cualquier hombre Condenado Sin Dios Apartado Porque Dios La Biblia dice Él dijo bien claro La más bacteria ¿Por qué me has Desamparado? Ahí él se sintió Abandonado Ahí él se sintió Solo Él arriesgó Solo Él experimentó Los horrores Del infierno Los horrores De un alma Sin Dios Jesús fue hasta Las últimas Consecuencias Por ti Y por mí Entonces Cuando yo veo Ministros orgullosos Y prepotentes Y arrogantes Hermano Es que esto No tiene lugar En el plan de Dios Si Dios Si Dios que fue Dios Se hizo hombre Porque muchos hombres Han querido ser Dios Pero solo un Dios Quiso ser hombre Jesús Yo digo Yo digo que la humildad Juega un papel Extraordinario En la guerra espiritual Porque Te mantienen A ti Sabiendo Que el diablo Te puede agarrar De una bola de curva En cualquier momento Que usted no está preparado Y derrumbarte Pero la humildad Cuando usted llega Delante de Dios En oración Y en ayuno Y usted dobla su rodilla Usted reconoce Yo no puedo vivir Ese día Sin ti El poder El imperio La autoridad De lo que Cristo Conquistó En la cruz del Calvario Es algo Extraordinario Y si el dio El ejemplo A nosotros De humildad En Juan 3 El cerró Todas las puertas Del aposento alto El no llamó CNN Fox News ABC NBC Y puso Vía satélite Facebook Instagram Y todo lo demás El cerró Las puertas Quitó su túnica Puso una toalla Y lavó los pies De los discípulos Usted quiere Más humildad Que eso El que creó El universo El que creó Todas las cosas Si Jesús dijo Mateo 20 28 Yo vine para servir Y dar mi vida Y resgate Por muchos Como muchos Quieren ser servidos Ellos quieren ser Primeros Ellos quieren recibir Es que yo no puedo Entender Yo no puedo entender Que Dios Tan grande Se hizo Tan chico Como tú Y como yo Yo no puedo entender Donde está El lugar De la arrogancia Y el orgullo No puedo entender Porque el que es El Dios de los imperios Primero el babilónico Y después la media Y la persa Y después el griego Y después el romano Y todo desapareció Y ahora se va a levantar El mercado común europeo Ya se levantó Jesús está a las puertas Para buscar su iglesia Y toda la prepotencia Del hombre La pompa del hombre El orgullo del hombre Y todo eso Va a terminar Yo digo La iglesia Es lo opuesto Del mundo Completamente La paradoja Que Dios dijo Si tú quieres vivir Tienes que morir Para recibir Tú tienes que dar Es un cambio Completamente En contra De lo que el mundo cree El mundo es tener El mundo es ser El mundo es ser grande El mundo es tener aplauso Es que yo no puedo entender Que donde entra La soberbia y el orgullo Si algo no nos pertenece El ministerio Es de Dios